Música ¿Qué pasa tío? ¿Qué? ¿Cómo estamos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Papá? Escuchame que tengo que hablar contigo, ¿eh? ¿Eh? Quiero que esté grabado esto y te quiero preguntar algo. ¿Cómo te ha portado este año? Bien. ¿Qué crees que tienes que mejorar? Llegar a los reyes, tú lo sabes, ¿no? Sí. Y de todas esas cosas que hemos estado hablando siempre, si tuvieras que pedir algo para los reyes, ¿qué te gustaría? Un perro. Un perro, siempre está con lo mismo. Anda. Anda. Saber con mamá, que quería hablar contigo. Deja eso y anda. Mamá te estaba esperando en el cuarto, que quería contar algo. Quiero hablar contigo. ¿Qué te pasa? ¿No está contento? Gracias, mamá. A mí no hay que andar con el cuarto. Muchas gracias. Yo he llegado y me lo he encontrado. Ahí fue, está corriendo. ¿No está contento? ¿Qué? ¿Me lo llevo? No. Relájate que te va dando. ¿Qué te pasa? Muchas gracias, mamá. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Pero no llores, que él está muy nervioso. Porque se quiere ir para afuera, Pablo. Muchas gracias. ¿Qué te parece? ¿Te gusta o no? Sí, mucho. A ver, que te vea. ¿Qué te gusta? Brázalo, ¿no? Yo la caramba. ¿Qué pasa? Que llueve, va a asustar. Tiene que estar contento, ¿no? Mira, ¿dónde se va? Claro, porque ahora se tiene que acostumbrar. ¿Qué te parece? La caramba, cuando me he visto que se va a hacer todo el perro. ¿Te gusta? Mucho. Mira, ya es tuyo. Sí. Por fin no, 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 no. No, 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 no. Mira. Mira. Mira cómo tiene contigo, ¿eh? Mira, mira. Mira. Mira, 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 mira.